Buenas tardes, bienvenidos al canal YouTube de Fundación Ibercaja. Desde aquí, este mes de noviembre, hemos viajado a Venecia, Berlín y Atenas, en este ciclo Ciudades y Arquitectura, que organiza Ibercaja Patio de la Infanta en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Los coordinadores de este ciclo han diseñado ya un nuevo itinerario para recorrerlo con todos ustedes el próximo mes de febrero. Partiremos también desde aquí, desde el canal YouTube de Fundación Ibercaja y visitaremos cuatro ciudades europeas, Amsterdam, Londres, Florencia y Granada. Hoy nos vamos a Estambul. ¿Quién no ha deseado visitar esta ciudad múltiple, profunda y compleja? El escritor turco y premio Nobel de Literatura Oran Pamuk, en un artículo publicado en El País y titulado Estambul Secreto, escribe El gran secreto de Estambul es que incluso los que vivimos aquí no la entendemos y no la entendemos porque desafía cualquier clasificación. Pasear por sus bulliciosas calles es sentir la historia bajo nuestros pies, pero incluso cuando recordamos que antes de nosotros estuvieron aquí otras grandes civilizaciones, también nos damos cuenta de que no nos pertenecen. Esto es lo que le da a esta ciudad ese aire extranjero. Otro poeta turco, Nassim Hidmet, escribió Entiendo como nadie esa nostalgia que te inspiró rogar la gracia de una hora en Estambul. Solo una hora en Estambul. Y eso es lo que nos espera a nosotros, una hora en Estambul. Y hoy haremos este viaje con Koldo Luz Arana. Koldo es arquitecto y doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Cuenta en su haber con un impresionante currículum fruto de su labor docente en diferentes universidades europeas. Es máster en Design Studies por la Harvard Graduate School of Design con la especialidad de teoría e historia. Es también profesor en el área de composición arquitectónica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Además, Koldo escribe sobre utopía urbana e intersecciones entre la arquitectura y el mundo más media en general. Muchas gracias, Koldo. Y hoy también tenemos el honor de contar con la participación del decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Pedro Navarro. Y será él quien despida este primer bloque del ciclo y también trasladará al ponente las preguntas que ustedes realicen a través del chat. Muchas gracias también, Pedro, por acompañarnos esta tarde. Y a Koldo, cuando quieras, es tu turno. Espero que disfruten del viaje. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Lo primero de todo, quería aprovechar para agradecer a Fundación Ibercaja y también al Colegio de Arquitectos la invitación. Y también, sobre todo, por la oportunidad que esto supone de reencontrarme con una ciudad en la que a mí pesar hace mucho tiempo que no estoy, pero que, sin embargo, con la que me reencuentro todos los años, aunque sea virtualmente en virtud de mi docencia. Porque hoy en día, Estambul es para todos esa ciudad que está situada en el este de Europa, en el extremo más occidental, más oriental de Europa, igual que la propia Turquía, y que está asociada en nuestro imaginario colectivo a imágenes de un cierto exotismo que tiene que ver con su implicación dentro del mundo musulmán dentro de Europa. Pero que para, digamos, los que nos dedicamos a hablar en algún momento de arquitectura clásica, como es mi caso, pues claro, está ligada inevitablemente al imperio romano, y también después a la evolución de la arquitectura cristiana, precisamente, a través del imperio bizantino. De manera que al final, voy a compartir pantalla, al final, Estambul no deja de ser una ciudad que está a caballo entre varias culturas, a caballo entre Oriente y Occidente, y es esto lo que me gustaría hablar en esta charla, en la que voy a presentar algunos de los elementos, digamos, arquitectónicos inevitables que nos encontramos cuando vamos a Estambul, pero lo que me gustaría es contextualizarlos precisamente dentro de este crisol de diferentes culturas que supone la ciudad de Estambul. Una ciudad que, bueno, ya sabemos que dentro de Turquía está situada en el extremo occidental, y que participa de una situación fronteriza, fronteriza no porque esté a un lado de una frontera, sino porque en realidad contiene una frontera, que es la frontera entre Europa y Asia. Lo que hace precisamente que esta situación de punto de nexo de unión, hace que sea precisamente un cruce de caminos de muchas culturas, que además han dejado su boya en la ciudad, y que es algo que también pasa en el propio país. En el caso de Turquía, por ejemplo, si nos fuéramos a la parte sur, dentro de la llanura de Anatolia, nos encontraríamos con los restos de la que probablemente sea una de las primeras grandes ciudades de la humanidad, ya en el Neolítico. Sería Kataluyuk, una ciudad de varias hectáreas de tamaño y varios miles de habitantes, que se conserva precisamente gracias a que debido a un incendio el barro, el adobe del que estaba hecha se coció y ha llegado hasta nuestros días. O si nos desplazáramos un poco más al norte y avanzáramos al periodo siguiente de la historia, pues nos encontraríamos con la capital del Imperio Itita, del Imperio Ati, que tanta relación tendría con Egipto y con la parte occidental de Europa, y de la cual de esta capital de Atusa nos queda hoy en día esta especie de tapete sobre la acrópolis antigua. Incluso si seguiéramos avanzando y fuéramos en este caso al centro de la llanura de Anatolia, ya nos desplazáramos a la Capadocia, pues nos encontraríamos con todas estas arquitecturas que se funden con lo natural, que aprovechan la característica calcárea de este paisaje y que pues datan algunas tanto desde siglos antes de Cristo, como por ejemplo la ciudad excavada de Rincuyo, que luego se sigue construyendo hasta época medieval, se sigue excavando, o por ejemplo todas las múltiples edificaciones tanto de vivienda, como por ejemplo monasterios bizantinos secados en la roca, como el de Xelbe, que se termina en el siglo XIII después de Cristo. Y luego si por el contrario viniéramos a la parte más occidental, pues nos encontraríamos con toda la costa de Asia Menor, ese lugar en el que nos encontramos seguramente con algunas de las estructuras de la Grecia helenística más impresionantes, desde Didima o las ciudades de Mileto y Priene o Éfeso que aparece aquí en la imagen y que son ciudades que avanzan hasta la época romana, Pérgamo o incluso antes que ellas, Troya, que coexistiría con ellas pero que nos remite a una época micénica y que también, la antigua Ilion, situada aquí en el montículo de Gisarlik, que también comparte con Estambul esta condición fronteriza, estando aquí guardando el estrecho de los dardanelos que nos comunica el Mediterráneo con el Mar de Mármara. Y esto mismo ocurre con Estambul, que es una ciudad dividida, que se desarrolla a ambos lados del Bósforo, de este cordón de agua que une el Mar Negro con el Mar de Mármara y de ahí al Mediterráneo y que se sitúa precisamente en un lugar privilegiado dentro de todo este elemento. Nace aquí, en esta zona, entre el Cuerno de Oro, que era un estuario natural, la entrada, la embocadura hacia el Bósforo y el Mar de Mármara hacia el sur y que se ha ido desarrollando hasta ser hoy en día esta enorme conurbación de 15 millones y medio de habitantes y unos 2.500 kilómetros cuadrados de superficie. En el caso de la municipalidad, del término municipal, unos 5.000 y pico, 5.300, si mal no recuerdo, en el caso de todo el área metropolitana. Y dentro de esto, y lo que me gustaría explicar en esta charla, pues es esta zona central, que es la que contiene el Estambul histórico y el Estambul que contiene también todas estas imágenes que estamos acostumbrados a ver cuando pensamos en la ciudad y que hoy en día, pues bueno, es toda esta masa urbana tan densificada, aquí tenemos el Cuerno de Oro que baja atravesado por estos tres puentes actualmente, que baja hasta el encuentro con el Bósforo y el Mar de Mármara aquí en la zona inferior y en la cual, pues hombre, todavía hoy en día podemos distinguir la mancha urbana de lo que fue la antigua Constantinopla, que sería todo este elemento tan denso que llega hasta las murallas de Teodosio que aún se conservan además en gran medida en la actualidad. De manera que, como digo, pues me gustaría centrarme en esta zona, en concreto en la charla yo voy a hablar sobre todo de la zona de Fatih que se corresponde precisamente con la antigua Constantinopla y dentro de la zona de Fatih hablaré mucho de Minonu que es la zona que concentra digamos la zona original en la cual se desarrollarían pues los palacios reales durante la época Germana y Bizantina y que hoy en día pues está rodeada de otros barrios que también son bastante conocidos, pues el barrio de Caracoy o de Gálata donde está la famosa Torre de Gálata o toda la zona de Bello Glú que es la ciudad superior y que luego pues se expande hasta englobar la zona de Besiktas o incluso al otro lado del Bósforo pues todas estas zonas Uskudar, la antigua Scutarium anteriormente Crisópolis una de las colonias procedentes de Megara que se fundarían en esta zona o el barrio de Cadicoy que era la antigua Calquidon otra de estas colonias de hecho que preceden unos pocos años en la fundación de Estambul de manera que si viajáramos por todas estas zonas nos encontraríamos con que al norte en la zona de Bello Glú y el área alrededor de Taksim nos encontramos con una ciudad pues muy moderna y con amplias zonas verdes una ciudad desde luego bastante alejada de esta idea que tenemos de la ciudad musulmana densa y que además en algunos casos esto sería la plaza de Taksim que conocemos seguramente por las manifestaciones que hubo hace unos pocos años que en algunos casos agrupan pues rascacielos y arquitecturas que se siguen construyendo y que hablan de una metrópolis terriblemente moderna o por ejemplo al otro lado del Bósforo justo enfrente de la antigua Estambul de la que voy a hablar pues nos encontramos toda esta zona con el barrio de Euskudar que es toda una zona residencial y desde luego muy vivible que quizá no responde a la imagen que tenemos de lo que es Estambul que es una imagen que para encontrar zona pues tendríamos que avanzar seguramente bajando desde el norte hacia el barrio de Gálata que aunque ya tiene un poco más de densidad pues ya empieza a mostrar todas estas calles estas calles estrechas y con esta forma tan orgánica que asociamos a la urbe musulmana la torre de Gálata como elemento distintivo de esta zona y si cruzáramos el río si cruzáramos el cuerno de oro pues hacia el sur pues desde luego digamos que esta imagen es la que nos encontramos pues en toda en toda la zona del barrio o del distrito en realidad de Fatih que este sí que tiene esta construcción estas calles con este grano tan pequeño en el cual por otra parte pues destacan mucho más las grandes construcciones como por ejemplo las grandes mezquitas imperiales como la mezquita de Solimán o Santa Sofía que la vemos aquí en frente de la mezquita azul el palacio de Tokapi o aquí al fondo por ejemplo el gran bazar todas estas estructuras que voy a tratar de presentar en esta charla en su contexto de manera que como digo a lo largo de esta hora pues lo que voy a intentar es explicar primero cómo se originan cómo van apareciendo y luego cómo son pues algunas de estas grandes estructuras que asociamos por las películas y también por la experiencia personal que asociamos mentalmente con Estambul de manera que en esta tarde pues lo que voy a hacer es pues partiendo de esta zona extrema de lo que fue en su momento la punta del serrallo ir avanzando hasta las murallas teodosianas que no se ven en esta imagen y que llegan hasta aquí por otra parte como he comentado antes Estambul la actual Estambul en realidad es una ciudad que en sus diferentes estadios en sus diferentes personalidades digamos o encarnaciones es una ciudad que ha sido importante todo a lo largo de los siglos desde su fundación en el siglo séptimo antes de Cristo y que además va a ser la capital de diferentes imperios a lo largo de todo este lapso una ciudad que tiene una historia de 27 siglos en los cuales en gran parte de ellos ha sido el centro en cierto modo del mundo civilizado por decirlo de alguna manera entendiendo siempre como mundo civilizado el que nos corresponde a nosotros el europeo y perdón por la visión europeísta que sería por una parte la capital del imperio pasaría a ser Bizantio Bizantion en su fundación griega a Bizantium en su latinización y posteriormente sería Nueva Roma y capital del imperio oriental Constantinópolis y después Constantinopla y capital del imperio bizantino después durante un lapso muy corto de tiempo pasaría a ser la capital del imperio latino y como Estambul sería capital del imperio otomano hasta que finalmente pasara después de la revolución quemalista y en el siglo XX pasara la capitalidad a Angora a la actual Ankara de manera que si tuviéramos que situar un punto cero en esta historia que nos lleva hasta la actual Estambul probablemente ese punto cero partiría en el siglo séptimo antes de Cristo en un momento en el que varias ciudades de Grecia en concreto algunas ciudades del Ática como por ejemplo Megara estaban digamos llevando a cabo una política expansionista y estaban fundando colonias en otras partes de Asia Menor y en concreto Megara pues fundaría en una zona en la que antiguamente había una población de origen tracio que se llamaría Ligos y que provendría del siglo XII antes de Cristo fundarían una ciudad llamada Bizantium de acuerdo con la mitología pues según siguiendo el nombre del rey Bizas de Megara y que además se situaría en realidad en una zona en esta zona de aquí situada sobre la Acrópolis en la cual está actualmente el palacio de Topkapi se situaría enfrente de lo que eran también en ese momento otras colonias también de Megara como por ejemplo Crisópolis que es la actual Uscudar o Calquidon que sería la que llamaban la ciudad de los ciegos porque no supieron ver digamos el punto mucho más favorable que suponía situarse en la en la orilla occidental del del Bósforo y después de esta fundación pues bueno la la ciudad pasaría por diferentes manos pasaría también por muchas de las vicisitudes que tendrían lugar en esta parte del mundo sería conquistada por Persia después durante mucho tiempo sería recuperada por Esparta en el 478 por Pausanias no el historiador viajero sino el general y luego durante la guerra del Peloponeso pues tendría diversas pasaría de manos varias veces entre Atenas y Esparta finalmente sería pasaría nuevamente a manos espartanas hasta que en el 390 a.C. Trasíbulo volviera a reabsolverla para Atenas y después de esto pues bueno nuevamente volvería a pasar por las diferentes manos que se van apropiando de esta zona del mundo durante las invasiones macedonias pues en una primera época resistirían como ciudad independiente luego pasarían a manos del imperio del imperio de Alejandro Magno aunque siempre la ciudad mantendría una cierta independencia incluso en época romana Estambul o en aquel momento Bizantium tendría un cierto un cierto estatus independiente y tendría una cierta relación con el imperio romano pues bastante fructífera para ambas partes hasta que en el siglo durante a final del siglo II después de Cristo justo antes del comienzo de la dinastía de los Severos en el año de los cinco emperadores pues se tomara parte con con Pestinio Níger frente a frente a Septimio Severo y fuera arrasada y luego durante la dinastía de los Severos reconstruida y finalmente digamos el punto álgido el punto digamos el momento de cambio fundamental sería cuando a finales del siglo III Diocleciano un hombre que nunca fue particularmente partidario de Roma como de Roma la ciudad decidiera partir el imperio en dos y dividirlo en dos unidades administrativas diferentes dos subimperios diferentes y decidiera llevarse toda la capitalidad de las provincias orientales a Bizancio y comenzar a digamos con esta idea de crear en ella una nueva Roma una Roma desde luego más agradable para él que la original y esta es una idea que digamos que se consolidaría después durante el reino de Constantino que volvería a reagrupar el imperio en su persona durante un tiempo bastante breve y que decidiría trasladarse al imperio de Oriente y embellecer esta ciudad que después por cierto de otra guerra civil en la cual también arrasaría parcialmente la ciudad en la lucha contra Licinio su competidor decidiría engalanar y crear esta nueva Roma que luego a su muerte pasaría a tomar su propio nombre de la ciudad de Constantino Constantinópolis y luego ya por degeneración de la palabra Constantinopla y que a partir de ese momento paralelamente digamos al decaimiento que irá sufriendo el imperio romano y occidente pues tendrá un auge bastante sostenido a través de diferentes emperadores como por ejemplo Teodosio II al que debemos las murallas hasta llegar a Justiniano Justiniano el Grande un hombre muy capaz y desde luego muy interesado en recuperar el imperio romano como había sido en su momento que después de la caída del imperio romano de Occidente pues digamos tratará de conseguir reconstruir el imperio con su base en Constantinopla en Bizancio y lo conseguirá en gran parte aunque es cierto que a partir de Justiniano pues nunca digamos el imperio bizantino tendrá la extensión y el apogeo que va a tener durante su reinado pero así todo será un imperio que durará durante se extenderá durante prácticamente diez siglos más que tendrá un momento aunque irá poco a poco irá empequeñeciéndose empequeñeciéndose en lo territorial y teniendo menos influencia aunque no en lo arquitectónico porque la verdad es que arquitectónicamente seguirá teniendo una pujanza a lo largo de los siglos quizá no con estructuras tan impresionantes como las de Justiniano pero sí como voy a tratar de mostrar en esta charla con estructuras arquitectónicamente muy atractivas como decía antes tendrá un lapso muy corto en el cual tras el fallo de la tercera cruzada pues los cruzados invadirán la ciudad y fundarán un imperio latino en la cual posicionarán a un rey en este caso belga Valduino I aunque durará muy poco y después de esto tendremos una nueva época de apogeo artístico que no territorial con la dinastía de los paleólogos hasta que ya finalmente en el siglo XV pues sea tomada la ciudad por los otomanos y sea la capital del imperio otomano hasta pues prácticamente hasta prácticamente no hasta el siglo XX hasta el momento en el cual Kemal Ataturk decida transformar el estado en un estado laico y confesional y fundar digamos una fundar la república de Turquía con la capital en este caso en Ankara pero pese a llevarse la capitalidad a Ankara Estambul va a seguir siendo y seguirá siendo hoy en día pues en gran medida la capital la capital cultural de Turquía está haciendo esta bicefalia que por otra parte es bastante habitual en bastantes países de manera que a lo largo de esta charla lo que me gustaría es ya que hemos visto estas diferentes etapas por las que va pasando la ciudad lo que me gustaría es tomar el barrio de Fatih y tratar de utilizarlo para explicar cómo estas diferentes etapas históricas han ido dejando también una impronta arquitectónica en la ciudad que es en gran medida responsable yo creo de esta personalidad tan rica tan híbrida también pero tan atractiva que sigue teniendo que sigue teniendo Estambul hoy en día de manera que a lo largo de la charla pues voy a voy a desarrollar algunas de estas estructuras siempre moviéndonos en este área y partiendo de la antigua Bizantión hacia el oeste en la cual pues podemos identificar como digo pues estructuras desde la época romana como el antiguo el antiguo hipódromo que hoy en día está situado bajo la del cual hoy queda la huella en la plaza de Sultan Ahmed o otras estructuras quizá menos conocidas pero que no se lo han dejado la huella sino que están aún presentes en la ciudad como el antiguo acueducto de Valens actual Bosoban Kemeri que tiene esta situación en la ciudad que por otra parte aquí en España no resulta tan conocida también las huellas de antiguos palacios ya en la frontera con lo bizantino como el antiguo palacio de los Sidas o de Bucoleón del que tampoco se conserva gran cosa lamentablemente aunque parece ser que hay un proyecto de restauración y luego trataré de pasar por las principales estructuras quizá las más conocidas pero algunas menos conocidas de la época de Justiniano de la época de auge del punto álgido del imperio bizantino y también otras estructuras quizá no tan conocidas quizá no tan impresionantes desde un punto de vista quizá de escala quizá no tan visitadas pero que desde un punto de vista arquitectónico a mí me parecen particularmente atractivas yo creo que mis alumnos pueden dar cuenta de ello y que todavía se conservan en la ciudad gracias también a su conversión en muchos casos en mezquitas lo cual por otra parte es una habla de una economía histórica que es bastante interesante y luego también hoy en día por supuesto se conservan algunos restos medievales que no están asociados a la religión como por ejemplo la torre de Gálata situada más al norte y por supuesto las grandes estructuras otomanas las mezquitas imperiales que provendrán del modelo de Santa Sofía y por otra parte toda una serie de otras mezquitas que provendrán del desarrollo de esta tipología y que darán origen a una tipología propia la de la mezquita otomana que es totalmente diferente de las que nos encontramos tanto en España las de origen las de origen omeya como por ejemplo las mezquitas hipóstilas la mezquita de Córdoba y también de las mezquitas provenientes de Irán las mezquitas de Iguanes como por ejemplo la del el sultán Hassan en el Cairo y finalmente pues haré un breve repaso de otras dos estructuras procedentes también de esta misma época de la época inmediatamente posterior de la invasión otomana que no son arquitecturas religiosas pero que son tremendamente impresionantes que serían por una parte el palacio de Tokkapi esa especie de enorme alhambra que nos encontramos en la antigua acrópolis de la punta del Sarrayo en Sarayburnu y luego por otra parte el Gran Bazar esa especie de ciudad interior que nos encontramos justo al norte de la Gran Arteria que conecta que conecta Santa Sofía con el resto de de la ciudad bien entonces estos son los hitos ¿cómo van apareciendo estos hitos dentro de la ciudad? ¿cómo se desarrolla esta ciudad? ¿de dónde parte? ¿cuáles son los momentos en los que digamos ¿cuáles son los ejes que van estructurando el crecimiento de esta enorme metrópoli? pues bueno si cogiéramos este este plano que es un plano que yo creo que podría corresponderse bastante bien pues al siglo seguramente al siglo XII quizá al siglo XIII porque aparecen en él algunas algunas estructuras ¿no? algunas estructuras religiosas que sí que pertenecen a esta época si cogiéramos este plano ¿no? que se que se desarrolla desde desde la punta del serrallo hasta las murallas de Teodosio originalmente ¿no? el asentamiento primitivo de la ciudad se habría encontrado aquí ¿no? en esta cabeza habría sido el antiguo Bizantion habría sido una ciudad pues digamos estructuralmente muy parecida pues a lo que a lo que sería cualquier polis griega ¿no? como por ejemplo Atenas en un primer momento ¿no? con un acrópolis es decir una ciudad alta situada en el centro donde hoy está el palacio de Toccapi que podría haber tenido este aspecto o quizá no muchas de estas reconstrucciones en realidad son totalmente hipotéticas en cierto estas provienen de un proyecto digital que se llama Bizantium 1200 ¿no? y en la cual pues sería una ciudad en la que nos encontraríamos pues algunos de los elementos típicos de las polis griegas y estaría toda ella pues recogida dentro de una muralla que pues habría tenido un trazado seguramente muy similar a este de aquí ¿no? yo digo que en realidad de esta ciudad original de Bizantium podemos conocer pues un listado de lo que sabemos que hubo allí aunque en realidad es difícil decir dónde estaría cada uno de ellos ¿no? Durante la época romana esta ciudad ¿no? Bizantium después Bizantium pues iría creciendo ¿no? siempre hacia occidente ¿no? e iría siendo envuelta pues posteriormente por sucesivas murallas ¿no? aquí podemos ver pues cómo van apareciendo la muralla de Bizantium posteriormente aquí estaría la muralla de Constantino ¿no? un poco a la izquierda de lo que va a ser hoy en día el boulevard de Ataturk que estaría todo por aquí y finalmente ¿no? ya en el siglo V pues las murallas de Teodosio que ya digo que hoy en día todavía se conservan ¿no? y esta sería una ciudad que partiendo de esta zona de esta zona original pues se desarrollaría sobre todo pues siguiendo un eje ¿no? un eje que sería la Mese o la Mese Odos ¿no? que sería la calle principal que iría estando jalonada de diferentes foros ¿no? que irían interrumpiéndola ¿no? y que se irían construyendo ¿no? a cargo de los diferentes emperadores ¿no? aquí en concreto estaría el foro de Constantino que lo situaría justo en el exterior de la antigua muralla de Bizantio en una zona más o menos central de la ciudad en aquel momento y que llegados al Amastrianum hoy en día hoy en día se conoce como Forum Amastrianum pues se dividirían en dos partes ¿no? una calle que continuaría más o menos con un eje este o este y otra que trataría de servir a la expansión de la ciudad hacia el sur ¿no? de manera que pues al final la ciudad muy probablemente habría tenido un aspecto quizá no tan no tan esponjado como aparece en esta representación artística ¿no? pero que sí habría sido una ciudad que no habría sido tan densa como lo que nos imaginamos hoy en día ¿no? esto es una cosa bastante habitual ¿no? de las ciudades romanas que habrían tenido interiormente muchas veces pues gran parte de espacios que no habrían sido edificados sino que serían campos o zonas de jardines interiores zonas de vegetación en general ¿no? pero que ya digo que habría sido una ciudad no tan no tan populosa seguramente como tenemos hoy en la cabeza y que habría sido una ciudad por otra parte muy romana ¿no? también muy romana de una época muy concreta que es la época final del imperio con lo cual pues habría tenido una arquitectura bastante anticlásica en algunos de sus elementos pero que habría importado pues elementos que a cualquiera que conozca algo de arquitectura clásica pues le resultan muy muy familiares ¿no? importados pues por ejemplo desde estructuras de diocleciano en split o con edificios rotondos ¿no? que también pues evocan desde los antiguos ninfeos hasta muy obviamente el panteón en Roma ¿no? Bizantium o Constantinopla sería una ciudad que como ya digo sería una nueva Roma y de hecho los primeros emperadores se preocuparían de que tenga la Narla de manera que tuviera todo lo que una ciudad romana ¿no? con aspiraciones de capitalidad debiera tener ¿no? el foro de Constantino por ejemplo pues sería una estructura circular ¿no? con una con una enorme columna dedicada a Constantino en el centro el foro de Todosio tendría también un enorme un enorme arco de triunfo ¿no? y también una basílica ¿no? de gran tamaño como es habitual estructuras que por otra parte pues hoy en día pues es difícil encontrar identificar en la ciudad ¿no? del foro de Constantino pues únicamente nos resta la columna que está en la plaza de Semberlitas o algunas estructuras ¿no? que posiblemente fueron capiteles o formaron parte de algún de algún friso ¿no? y el foro de Teodosio por ejemplo que serían otras estructuras principales de la ciudad pues conservamos aún menos ¿no? conservamos alguna de las de las columnas que habrían formado parte seguramente del arco de Teodosio ¿no? sí que conservamos sin embargo algo más ¿no? o por lo menos una huella más visible de lo que habría sido seguramente la estructura de mayor tamaño o la estructura pública de mayor tamaño que habría habido en el centro de la ciudad que habría sido al igual que en Roma ¿no? habría sido el hipódromo ¿no? en este caso o el el circo ¿no? que sería un habría sido un hipódromo construido ya en época de Septínio Severo y que luego Constantino se dedicaría a mejorar y a engrandecer y que además habría separado pues toda la zona que se correspondería con el Palacio Real de Constantinopla que sería toda esta zona de aquí en este plano del resto de la ciudad en cierto modo ¿no? que es una estructura impresionante por el tamaño para encontrarse dentro de un núcleo urbano ¿no? y que hoy en día pues aunque no la podemos ver sí que la podemos intuir pues como por ejemplo ocurre en Roma con el hipódromo de Domiciano ¿no? o que con el estadio de Domiciano en realidad que está en la Piazza Anabona pues hoy en día podemos ver como la pista de por donde habrían corrido las cuadrigas pues está digamos ha quedado encajada en la ciudad ¿no? su huella permanece debajo de la de la plaza de Sultan Ahmed ¿no? que nos une ya sabéis pues ya saben ustedes nos une la la Santa Sofía ¿no? a través de estos jardines con la mezquita azul que será digamos una de las réplicas de Santa Sofía que aparecerá ya en época otomana ¿no? e incluso bueno hay algunas estructuras que se han que se han conservado ¿no? como por ejemplo este este obelisco ¿no? procedente en realidad de Egipto es un obelisco de Tutmosis III que habría formado parte de la espina ¿no? central del del hipódromo y es más todavía incluso si buscamos un poco más hacia el sur todavía no se podemos encontrar parte de la Esfendone ¿no? la zona de gradas que donde la zona circular de gradas ¿no? que habría unido los dos tramos longitudinales y que hoy en día es el basamento de esta escuela de esta escuela secundaria la escuela de Sultan Ahmed pues de la misma manera seguramente que nuevamente si nos dirigimos a Roma pues que ha ocurrido con el con el teatro Marcelo ¿no? que ha sobrevivido gracias a que fue ocupado por varios palacios renacentistas ¿no? en este caso digamos que de una manera quizá un poco menos espectacular ya que la fachada pues ha sido ha sido cegada con lo cual todos estos arcos hoy en día están ocluidos ¿no? pero como decía antes hay estructuras quizá unas estructuras bastante más prosaicas ¿no? que tendrían un papel pues mucho más pragmático que han sobrevivido prácticamente intactas hasta nuestros días ¿no? de manera que si nos fuéramos un poco más hacia el norte ¿no? y un poco más a una a una zona central del barrio de Fatih del distrito de Fatih nos encontraríamos prácticamente completo el acueducto de Valens que era uno de los muchos acueductos que había en Constantinopla y uno de los muchos acueductos dentro de una red de más de 100 kilómetros que habrían recogido toda la zona todo el agua de la zona norte de Tracia para distribuirla a lo largo de la ciudad a través de pues varios varios de varios estanques a cielo abierto y también de más de 100 cisternas escondidas a lo largo de la ciudad ¿no? y que como decía antes hoy en día hoy en día por cierto es recorrible todo esto ha sido pavimentado para poder lo cual ofrece una vista de la ciudad bastante bastante diferente ¿no? y que hoy en día pues bueno tiene una presencia enorme pues porque cruza ¿no? todo el boulevard de Ataturk que es probablemente la estructura viaria principal ¿no? que cruza de norte a sur la zona antigua y que veis aquí pues bueno digamos sobrevolando sobre algunas estructuras posteriores ¿no? como la madrasa de Gazanfera y también ya de un momento final de esta época romana pues nos encontraremos con las murallas de Teodosio bueno que en realidad habían sido comenzadas un poco antes ¿no? del reinado de Teodosio y que Teodosio encarga un militar a Flavius Antemius y que pertenecerían durante muchísimos siglos hasta la invasión otomana ¿no? pertenecerían durante diez siglos porque serían pues tendrían un grado de digamos inexpugnabilidad bastante alto debido a que están digamos bastante bien concebidas ¿no? con dos lienzos de muralla con sus forzos intermedios ¿no? que mantendrían la ciudad a salvo durante muchos siglos hasta la inerción de la artillería que claro ya haría digamos este tipo de fortificaciones pues digamos que le restaría pues todo su poder defensivo ¿no? pero que bueno hoy en día ha sido reconstruida parcialmente y se aprecia bastante bien ¿no? sobre todo en estas zonas luego en estas otras podemos ver digamos los restos de la de la construcción original e incluso aunque en este momento pues me salgo un poco de la de la cronología ¿no? de la sucesión cronológica también justo al norte pues si recorriéramos esta muralla pues nos podríamos encontrar algunas estructuras palaciegas ¿no? como por ejemplo el palacio de las blanquernas ¿no? que tiene esta última estructura mejor conservada posterior que es la parte construida por los porfirogénitas y que sería pues un palacio que sería utilizado a lo largo de los siglos alternativamente con el con el palacio de bucoleo que he explicado antes que está situado al sur de al sur de la península ¿no? si avanzáramos en el tiempo ¿no? justo después de la época de la torre de Serena pues nos encontraríamos claro esta seguramente la que es la 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 edificación bizantina más importante de de Constantinopla y seguramente pues el edificio bizantino más conocido de más conocido del mundo muy probablemente que sería que sería Santa Sofía y que sería una estructura que digamos formalizaría dentro de dentro de la dentro de la época de Justiniano formalizaría las aspiraciones imperiales del propio Justiniano ¿no? en realidad Santa Sofía es una iglesia que como otras que tiene anexas y que o que tiene muy cercanas y que explicaré después es una iglesia que se construye sobre los restos de otra iglesia Constantiniana anterior que fue destruida en unas revueltas en las revueltas de Nica que es un hecho que Justiniano aprovecharía para reconstruirla más grande y mejor de manera que en el fondo Santa Sofía o ella Sofía la iglesia de la divina sabiduría lo que haría es representar las aspiraciones de un emperador que lo que está tratando de reconstruir el imperio romano pero de reconstruir un imperio romano en este caso cristiano como había sido el imperio romano al final de su vida y para el cual trataría de generar una arquitectura que simbolizara esta nueva fe de manera desapegada de los romanos es decir una estructura que fuera novedosa y que simbolizara en cierto modo este nuevo tiempo aquí en este caso si os fijáis veis que podemos ver como Santa Sofía que es prácticamente un cuadrado al que luego se le han ido añadiendo en época otomana todos estos elementos Santa Sofía originalmente no era exactamente así sino que habría tenido aquí en toda esta zona hacia el oeste habría tenido todo un gran patio porticado un atrio como muchas otras estructuras basilicales a la que luego como digo se le fueron añadiendo a lo largo de los siglos después de su compresión en Mezquita pues todos estos otros mausoleos y otros elementos anexos en estas zonas que por otra parte a mí he de decir que no me molestan especialmente sino que me parece porque me parece que subrayan digamos el elemento principal de la innovación de Santa Sofía que es precisamente este elemento central esta cascada de cúpulas que serían digamos la innovación una innovación estructural que tendría un efecto espacial muy evidente y que sería lograda por dos personajes a los que reclutaría Justiniano que serían Antemio de Trales e Isidoro de Mileto que ninguno de ellos era estrictamente un constructor sino que eran geómetras estudiosos de estereotomía y que a los que llamaría precisamente para que construyeran una estructura innovadora algo que no se hubiese hecho anteriormente con lo cual lo que idearon Antemio de Trales y Isidoro de Mileto es digamos toda la 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 lógica bajo Santa Sofía proviene de cómo elevar una cúpula en el cielo digamos porque en cierto modo parece que está suspendida del cielo y cómo sujetar esta cúpula dentro de una dentro de una planta que por otra parte es una planta bastante ambigua es decir si los que conocemos o los que conozcan Santa Sofía que me imagino que serán bastantes pues saben que por una parte Santa Sofía da la sensación de ser una estructura con una cierta planta con una cierta centralidad con una cúpula suspendida en el centro pero que luego es un espacio que en el fondo sigue una estructura de basílica en la cual tenemos una nave principal más ancha y unas naves laterales más estrechas que luego por otra parte tiene también unos soportes unos grandes soportes que son estos cuatro pilares centrales pero que luego además tienen otros pilares secundarios lo cual hace que sea una planta octogonal digamos estirada y son todos estos elementos todos estos elementos de cierta ambigüedad que provienen también del hecho de que es un diseño muy experimental los que le dan yo creo también este interés tan particular que tiene y también esta espacialidad tan atractiva que tiene frente quizá a otros ejemplos posteriores que siguen siendo monumentales pero que no tienen digamos este misterio que caracteriza a Santa Sofía que en esta planta por cierto puede apreciarse en negro lo que es la estructura original y luego aquí alrededor todos los que son los añadidos posteriores entonces como decía lo que idearon estos dos estos dos geómetras fue pues una digamos un sistema estructural que tampoco voy a explicar muy en detalle pero que lo que se basaba es en ir descargando progresivamente esta cúpula central ir dividiendo el peso en otras estructuras acupuladas que se iban desarrollando en niveles inferiores y que iban repartiendo el peso a través siempre de estructuras acupuladas cada vez a más puntos una estructura muy experimental bastante que funcionaba con bastante lógica pero que por digamos precisamente por su carácter innovador y también por lo rápido que se construyó en la iglesia que se construyó en un tiempo récord de cinco años pues dio problemas desde el principio y de hecho esta cúpula se ha caído varias veces se ha gritado varias veces pero pese a ello pese a ello digamos que el éxito de la propuesta pues yo creo que yo creo que es evidente es evidente para cualquiera que ya está en Santa Sofía pues por este espacio tan monumental que se produce en el interior y que por otra parte resulta tan espectacular precisamente porque contiene varios elementos de misterio para cualquiera que accede al interior pues casi parece difícil entender cómo esta enorme estructura pues puede sujetarse en todos estos elementos laterales que bueno si miramos a estos vanos pues vemos que están totalmente perforados claro la lógica de todo esto es que detrás de estas de estas paredes tenemos aquí detrás unos enormes pilares que están sujetando estos arcos que aquí parecen muy finos pero que en realidad tienen un grosor mucho mayor y que desde luego no se juntan únicamente en un punto sino que tienen una superficie de apoyo mucho más grande pero pese a ello y pese a que conozcamos intelectualmente cómo está construido pues digamos que esta estructura yo creo que mantiene hoy en día su vigencia esta capacidad de sorprendernos y de producir pues esta sensación espacial tan yo creo irrepetible dentro de las iglesias por este espacio que por una parte está iluminado desde múltiples puntos que vemos que está envuelto por otros espacios laterales cuya configuración tampoco terminamos de conocer muy bien que además se hincha en las esquinas con estas balconadas y que luego por otra parte también presenta una riqueza material enorme o sea si en el exterior como casi todos los edificios romanos tenía una cierta austeridad en el interior pues bueno todos los materiales desde los soportes con estas digamos de generaciones de los órdenes clásicos hasta los mosaicos que habría tenido en su momento y que muchos se han perdido se perdieron durante la conversión en mezquita pues digamos que habrían dado una imagen de opulencia interior que se sumaba también yo creo a esta experiencia espacial tan rica y que como digo en el exterior en el exterior digamos se traduce con este exterior mucho más prosaico pero que yo creo que ya anuncia que aquí debajo de estos ropajes tan austeros pues hay digamos un espacio bastante peculiar un espacio por otra parte que también tiene momentos muy escenográficos pese a que generalmente la luz que tiene en el interior es muy difusa pues también tiene estos momentos más dramáticos y que por otra parte pues ha hecho que el cine que desde luego ha encontrado en Estambul siempre un elemento muy interesante por lo exótico para situar sus historias pues también ha aprovechado por ejemplo en una película como para muchos es la mejor película de James Bond siempre entendiendo a James Bond como Sean Connery y nadie más por ejemplo en Desde Rusia con Amor pues bueno digamos que aprovechan este espacio el cual aprovechan para pasearse a James Bond que por otra parte nos ayuda a percibir cuál es la escala real de este espacio tan monumental por otra parte como digo y aunque sean menos conocidas no es esta la única estructura de esta época que podemos identificar en el actual Estambul sino que hay otras estructuras de Justiniano que se construyeron además a la vez y que pese a que quizá no sean tan tan impactantes tan estructuralmente y escalarmente como Santa Sofía tienen también mucho atractivo como por ejemplo la Basílica de Santa Irene o Haya Irene la Iglesia de la Divina Paz que está hoy en día integrada dentro de todo el conjunto de Top Capi que se situaría por allí y que actualmente y que originalmente habría estado separada de Santa Sofía por otras articulada más bien por otras estructuras como por ejemplo el antiguo hospital de Sansón lamentablemente desaparecido que es una iglesia más modesta espacialmente más modesta también en su materialidad interior pero que por otra parte también comparte muchos elementos con Santa Sofía como toda esta como todos estos estos muros perforados que introducen ahora como se verá en una diapositiva siguiente introducen una luz una iluminación difusa muy interesante dentro de la iglesia y que por otra parte es una iglesia es una construcción también digamos estructuralmente que comparte con Santa Sofía esta dualidad entre ser un edificio longitudinal pero también un edificio con un elemento central pero que estructuralmente resulta también bastante más sencilla pero también bastante mecánicamente más eficiente apoyarse sobre estos enormes enormes arcos que por otra parte generan una una espacialidad también bastante impresionante pese a que tenga una escala mucho menor gracias al hecho de que aparecen reflejados al interior directamente entonces es una iglesia quizá más austera pero que además nos permite pues imaginarnos como podría haber sido pues salvando las grandes diferencias como podría haber sido por ejemplo pues el patio de acceso a Santa Sofía hoy perdido y en este caso conservado y luego la otra iglesia digamos de esta época que es también hermana de Santa Sofía quizá también menos conocida aunque conocida también como la pequeña Santa Sofía o la mezquita de la pequeña Santa Sofía antes conocida como iglesia de los santos Sergio Baco sería una estructura que aparecería aquí al sur y que estaría aquí tendríamos en esta zona Santa Sofía aquí esto sería la mezquita azul y aquí pegada a lo que habría sido el palacio de Bucona León pues nos habríamos encontrado esta pequeña versión realizada por los mismos arquitectos que resulta como se ve en estas dos plantas casi como una regularización de lo que sería la estructura de Santa Sofía con este octógono en este caso mucho más evidente mucho más central también en esta planta porque en realidad esta es una planta rectificada la iglesia real tiene una planta bastante más deformada por un replanteo que no se sabe muy bien por qué circunstancias fue así pero tiene unas formulaciones bastante extrañas pero que ya se ve digamos que tiene una cierta relación con Santa Sofía de una manera más simplificada espacialmente quizá por ello pues menos ambigua puede ser que menos interesante pero que desde luego sigue teniendo un enorme interés y que ha sido también reconvertida en mezquita tiene también esta enorme cúpula central y que bueno digamos pese a que se hayan perdido toda la decoración original porque a mí personalmente no me molesta demasiado porque permite identificar la geometría del espacio pues de una manera mucho más clara y también conserva por cierto algunos elementos típicamente romanos aunque obviamente digamos con un gusto por con un cierto recargamiento con un gusto por el lujo más oriental como por ejemplo este friso que está dedicado a Justiniano y Teodora que era su esposa del resto de estructuras por ejemplo de las estructuras que habrían formado parte del gran palacio de Constantinopla que serían todas estas que unen desde Santa Sofía hasta la zona hasta la zona sur en el encuentro con el mar de Mármara pues lamentablemente apenas se conserva se conserva casi nada del palacio de Bucoleón que estaría situado aquí al sur y que habría sido una estructura mirando al mar y probablemente con un dique para poder acceder como por ejemplo el palacio de Eucleciano en Split pues apenas se conserva pues esta esta pequeña esta pequeña fachada desde la cual hay unos cuantas edificaciones es una pena todo esto de aquí con estos elementos que nos recuerdan tanto a las estructuras del palatino en Roma como por ejemplo a estructuras más innovadoras o más caprichosas como las de la Villa Adriana pues lamentablemente apenas se conserva nada sin embargo sí que se conserva una estructura que es una de las estructuras invisibles más visitadas y seguramente más impresionantes de Estambul que sería la antigua Basílica de Cisterna que sería o Cisterna de Basílica perdón que sería una cisterna construida aquí en una zona en la que antiguamente había habido un espacio público con una con una Basílica y que en época de Justiniano se aunque procede también de época de Constantino en época de Justiniano se ampliaría y que sería una de las basílicas o sea una de las cisternas que darían que darían servicio pues a toda la zona del Palacio Real y posteriormente por supuesto al Palacio de Topkapi y que beberían entre otros pues del acueducto o de un ramal del acueducto de Valens que hemos visto anteriormente y que es este este espacio enorme este espacio hipóstilo lleno de columnas recuperadas tan atractivo por otra parte de dimensiones catedralicias yo creo que tiene como unos 65 por 130 metros más o menos y que también tiene pues este aspecto tan fantasmagórico que le confiere el agua y que es por supuesto otra de las estructuras que podemos encontrar en films pues tanto desde Rusia con Amor del que he hablado antes pues como filmes recientes como Inferno que es una película de Ron Howard no voy a entrar en más detalles y en películas también incluso más recientes y que que tiene pues bueno pues todas estas estructuras recuperadas que le confieren un aspecto impresionante con todas estas bóvedas de arista pese a ser un edificio pensado para no ser visto un edificio puramente puramente pragmático y yo creo que todas estas estructuras precisamente lo que hacen es reforzar pues esta idea de cómo nos encontramos con una ciudad que muy probablemente en su momento como se ve en esta infografía pues habría tenido una curiosa mezcla entre entre lo romano por una parte y lo oriental por otra de manera que pues por ejemplo en el siglo VII seguramente nos habríamos encontrado pues con una ciudad con las estructuras de Justiniano que provienen también de lo romano y estructuras directamente importadas de lo romano pero que habría tenido digamos todo un aderezo con un lujo muy muy propio de la zona más oriental de Europa y de Oriente Medio y con todas estas estructuras en las cuales pues bueno se habrían ido mezclando lo romano con otras influencias posteriores muchas de estas como decía no se conservan muchos de estos de estos edificios pero lo que sí que se conservan son algunos edificios de época posterior de época bizantina posterior que ya decía antes que pese a que no pueden competir en escala con los edificios con las grandes estructuras de Justiniano ni con la arquitectura musulmana imperial posterior tienen no obstante yo creo un interés desde el punto de vista arquitectónico muy especial y serían toda una serie de estructuras religiosas de una escala menor que se condensar digamos condensarán una tipología la de la cruz inscrita en la cual tenemos una bóveda central que está encajada dentro de unos brazos de una cruz de elementos abovedados que a su vez están encajadas dentro de un cuadrado y que a lo largo del tiempo irán reproduciéndose de diferentes maneras irán generando todo un abanico de posibilidades arquitectónicas a partir de unas pocas piezas muy estudiadas que desde el punto de vista de un arquitecto pues resultan muy muy atractivas porque digamos permiten una variabilidad enorme a partir de unos elementos muy sencillos pero también muy atractivos arquitectónicamente y si tuviéramos seguramente que identificar dentro del propio barro de Fatih un ejemplo de la pieza más básica o de la configuración más básica de esta tipología sería seguramente la actual mezquita de Bodrum la antigua iglesia del monasterio del Miralion que es esta que se ve aquí a la derecha de la imagen y que se denomina así porque originalmente se construyó como capilla de un palacio el del Miralion que no se conserva que a su vez se construyó sobre una antigua plaza el probablemente de la Mastrianum que he mostrado antes que tenía una rotonda y aunque nuevamente el edificio rotondo es decir este edificio parecido al panteón no se conserva sí que se conservó su basamento se conservó su parte inferior de manera que fue reutilizado como cisterna muy parecida a la que hemos visto ahora aunque de una escala obviamente mucho menor que se utilizó como basamento del palacio de manera que hoy en día la mezquita de Bodrum nos la encontramos elevada sobre una estructura construida precisamente para poder estar a la misma nivel que habría estado el palacio del Miralion que como se puede ver en esta sección es una cúpula que se eleva sobre una cruz cuyos brazos serían estos y que a la vez está encajada dentro de un cuadrado al que se le superpone o le antecede un pequeño vestíbulo y que hoy en día es una iglesia bastante difícil de fotografiar y bueno no es que sea muy difícil de encontrar pero está un poco escondida porque ha quedado encajada dentro de un patio de manzana aunque es visitable y ha sido además restaurada bastante recientemente tiene estos contrafuertes redondos que la hacen tan característica y tiene este interior al ser reconvertida en mezquita que pese a que es obviamente mucho más austero de lo que habría sido en su momento pues permite yo creo identificar bastante bien cómo son todos estos elementos arquitectónicos cómo es este espacio y como ya digo dentro esta tipología digamos que daría origen a una infinita variabilidad todo a lo largo de Turquía todo a lo largo del Imperio Bizantino primero y Otomano después pero dentro del propio Arraifati nos podemos encontrar varias de ellas muchas de ellas preservadas porque fueron convertidas en mezquitas y hoy en día algunas de ellas visitables como museos como por ejemplo esta iglesia la iglesia de Pan Macaristos que actualmente es un museo y que en realidad procede de esa misma tipología a la que se le ha sumado una capilla anexa o por ejemplo también dentro de Fatih estamos yéndonos más hacia occidente más hacia el oeste la iglesia de San Salvador de Cora o la mezquita de Carille que tiene una iglesia muy parecida a la que he explicado a la que se le añade un paraclesion que es una capilla anexa que también tiene enterramientos y que además es un ejemplo muy bonito de cómo a veces los elementos más prosaicos añaden un elemento de interés arquitectónico y visual por ejemplo este contrafuerte que está interpuesto muchos años después de construida la mezquita perdón la iglesia y que se dispuso simplemente porque las cargas de este ábside no estaban del todo bien contrapesadas y estaba cediendo y que hoy en día le dan un elemento muy distintivo a esta iglesia o por ejemplo una estructura bastante grande que la traigo porque todo el rato estoy diciendo que estas estructuras no pueden competir con las de Justiniano pero tampoco tiene una escala tan pequeña como por ejemplo sería la antigua iglesia del monasterio de Cristo Pantocrator que en realidad son dos iglesias unidas por una capilla intermedia como se puede ver aquí por los tres ábsides que aparecen que ha sido restaurada recientemente y de la que en este caso no me voy a resistir a poner un alzado de la restauración que yo creo que da idea de hasta qué punto esto es una arquitectura modular o que funciona con unas pocas piezas sumadas pero que simplemente por simple adición acaba formando unas estructuras fantásticas muy impresionantes y yo creo que arquitectónicamente muy atractivas y finalmente una vez llega la conquista otomana pues nos encontraremos seguramente con el Estambul que más nos suena con las estructuras más conocidas y con unas estructuras que en este caso sí que van a poder competir con Santa Sofía a nivel de escala que serán pues estas mezquitas imperiales que comenzarán a partir de Mehmet II con la mezquita que lleva su nombre y que encargará al arquitecto real a Minar Sinan y que lo que harán será tomar digamos la lógica constructiva y espacial de Santa Sofía y ir haciendo digamos irlas sometiendo constantemente hasta hacer estructuras más aprehensibles mentalmente más más ordenadas en cierto modo también espacialmente seguramente menos menos misteriosas pero que en cualquier caso por una parte generarán unas estructuras impresionantes desde la mezquita desde la mezquita de Sultan Ahmed que será esta con todos sus elementos anexos las madrasas o escuelas coránicas las 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 cocinas los mausoleos etcétera una posterior que sería la mezquita azul o por ejemplo la de Fatih que será reconstruida siguiendo este mismo modelo aunque lo original no habría no habría sido así y que como digo lo que hacen es pues tomar esta planta pues tan tan peculiar tan elaborada y también tan tan ambigua de 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 Y que acaban ofreciendo estas mezquitas que obviamente nos recuerdan a Santa Sofía, pero que también, si nos vamos fijando, comienzan también a hablar de una organización seguramente más racional, seguramente más fácilmente aprehensible intelectualmente. Y que si en el exterior aún así todavía tienen una cierta complejidad, a medida que vamos avanzando hacia el interior vemos que van evolucionando hacia unos espacios mucho más unitarios, mucho más diáfanos, que también por otra parte se adaptan mejor al uso. En este caso, esta sería la mezquita de Solimán, en la cual ya vemos, estas son las naves laterales, que en el caso de Santa Sofía no teníamos la percepción de cómo era su geometría. O ya en el caso, por ejemplo, de la mezquita azul, nos encontramos con un espacio que este sí es perfectamente bisimétrico, de manera que se expande de igual manera en todos sus costados y ofrece este espacio único interior. Que así todavía digo que sigue siendo muy monumental, que ha perdido algo del misterio original. Y lo interesante es que una vez que se consolida esta manera de hacer, o estas estructuras a las que se impone el uso de mezquita, todas estas dan origen nuevamente a una amplísima variedad de estructuras, quizás no tan grandes, pero muy interesantes precisamente por toda su variabilidad. De manera que en época de Sinan, el arquitecto real que construye la mezquita de Solimán, por otra parte Solimán, obviamente un sultán que jugaría con este parentesco, con este paralelismo con Salomón, al cual Justiniano había, se dice, según la leyenda, que cuando terminó Santa Sofía e entró por primera vez, dijo, Salomón, que había construido el templo de Jerusalén, te he vencido. En este caso Solimán lo que haría sería adoptar la forma de la mezquita que supuestamente había vencido a Salomón, digamos, de la iglesia que había vencido supuestamente a Salomón para su propio programa arquitectónico. Entonces, como digo, después de estas grandes mezquitas imperiales, y aunque hoy en día se han continuado construyendo algunas de igual escala, para mí lo más interesante quizá es cómo dan origen, igual que hablaba antes de las estructuras menores o de escala más pequeña bizantinas, cómo dan origen a toda una serie de variaciones tipológicas que nos podemos encontrar paseando por el barrio de Fatih sin ningún problema. De hecho, en Fatih nos podemos encontrar varias decenas de ellas y que van formando espacios que evocan este espacio central cubierto por una cúpula, pero cada uno con variaciones diferentes. Quizá para mí dos de las más bonitas que se pueden visitar en Fatih sean la mezquita de Arrust en Passat, que era construida también por Sinan, el arquitecto real. Sinan, de hecho, edificaría unas 300 de estas a lo largo de su vida. Las diseñaría o por lo menos intervendría en su diseño. Esta es una de las más bonitas quizá, porque tiene esta enorme cúpula que se apoya en esta especie de octógono formado por arcos, que es una estructura también de origen bizantino. Y otra también de las más atractivas, seguramente ya dentro de un estilo muy posterior, dentro de un barroco otomano, sería la mezquita de Nuru Osmaniye, que comienza en Mustafaga y termina Osman, precisamente por eso el nombre. Y que además es interesante porque tiene todo este patio de herradura inferior, dedicado al comercio, que está relacionado con la estructura que se extiende a su alrededor y que es el Gran Bazar. Esta estructura encargada también por Met Segundo, el conquistador, y que forma toda esta enorme ciudad interior, formada por 64 calles y avenidas, con sus patios también interiores y con unas estructuras primitivas, los vedestanes, que en realidad vedestanes es una palabra que se refiere a los antiguos mercados, y que tiene estos dos grandes vedestanes que se ven aquí y aquí, que serían las zonas de almacenaje de los productos que vinieran de todas partes de Turquía para ser vendidos en el Gran Bazar. Nuevamente una estructura que por cierto está comunicada, como se veía en la diapositiva anterior, está prácticamente comunicada a través de esta avenida, la avenida Divanoglu, que sigue más o menos el trazado que habría tenido la antigua Mese durante la época bizantina y que conecta Santa Sofía con el resto de la ciudad, con el resto del distrito de Fatim. Una estructura en el caso del Gran Bazar, seguramente la segunda estructura no religiosa más importante de Estambul, que por otra parte también resulta inevitablemente cinematográfica, y que de hecho tiene por una parte toda esta zona interior que vemos en esta diapositiva, con estas calles que agrupan unos 4.000 comercios, que luego se suman otros 6.000 que hay en las calles colindantes, porque luego al final los brazos del propio mercado se extienden por la ciudad a través de las 22 puertas que tiene, y que luego también incluyen otros espacios quizá menos conocidos, como son los antiguos patios, los carabanserai, donde los proveedores venían a descansar y de los cuales seguramente el más bonito es el Shinsir Khan, que hoy en día es perfectamente visitable. Y que como digo, todo esto configura una estructura que es inevitablemente, indudablemente cinematográfica, y de hecho si volviéramos nuevamente a Desde Rusia con amor, pues nos encontraríamos con que también Sean Connery, en su papel de James Bond, aparte de ofrecernos algunas postales, como por ejemplo aquí veríamos la mezquita de Soliman y aquí la de Fatih, aparte de esto se pasearía por el interior del Gran Bazar. Y si volviéramos un poco más hacia nuestro tiempo, y de hecho en este film, que yo creo que además estar hoy en la antena, Skyfall, pues además también ha sido explotada cinematográficamente desde el exterior, con una vista que probablemente nosotros nunca consigamos apreciar, pero que es la de todos estos tejados que recorre Daniel Craig con la estructura de nudos manille al fondo. Tampoco ha sido el único, he de decir, porque últimamente parece ser que pasearse por los tejados del Gran Bazar ha sido una especie de costumbre, de hecho el mismo año que Daniel Craig teníamos a Liam Neeson en su renovado papel de héroe de acción recorriendo estos tejados, y unos años antes, tres años antes, teníamos también en la película de International y a la protagonista también en este mismo espacio. Y finalmente, en este recorrido, la última gran estructura seguramente, una otra estructura también secular, sería el Palacio de Topkapi, un palacio situado en la antigua punta del Serrallo, o en la actual punta del Serrallo, en lo que antiguamente habría sido la Acrópolis de Estambul, organizado alrededor, como es habitual, alrededor de cuatro patios, cada uno más privado, o cada uno menos privado, con menor privacidad que el siguiente, que el inmediatamente siguiente, del cual hoy en día el primero de todos, que es este de aquí, es público, y es de acceso público, y está integrado en él Santa Irene, y que luego nos va ofreciendo a través de la puerta de la salutación aquí, estos patios que nos van dejando el diván real, en el cual esperarían los dignatarios, hasta a través de la puerta de la felicidad, hasta el gran salón del trono, y finalmente a través del último patio, a esta zona en la que hay varios pabellones que terminan por mirar al Bósforo. Y luego, aquí dejando a la izquierda, toda esta gran masa edificada, este laberinto que habría sido originalmente el aren. También en esta configuración elevada, a través de patios que a nosotros también nos resulta seguramente bastante cercana. Y que, en el caso del paráceps del Capi, nos va dejando todas estas imágenes, que van siendo progresivamente más lujosas. Hasta llegar seguramente al aren, que nos da estas visiones más mágicas, o al pabellón de Bagdad, que nos permite mirar hacia el Bósforo. Y nuevamente, es un lugar que también podemos conocer a través del cine, de hecho seguramente muchos conocimos antes la película, que el edificio, y que podemos ver, aunque menos quizá de lo que promete el título, en Top Capi, de Jules Dacen, en la que, aparte de su mujer Marina Mercury, pues tenemos una escena final, en la cual, pues nos podemos regodear, viendo como Peter Stunhoff y Maximilian Schell, recorren los tejados de Top Capi, una visión, que nuevamente tampoco, estamos seguramente acostumbrados a ver, y que, por lo menos desde mi punto de vista de arquitecto, agradezco muchísimo, compensa todo lo anterior. Como he dicho al principio, al final, Estambul es una metrópolis, es una megalópolis en realidad, y resulta imposible explicarla en su totalidad. Fuera de esta explicación, pues han quedado otras estructuras, como por ejemplo, la Torre de Galata, o la antigua Torre de Cristo, que sustituía a una torre anterior, la verdadera Torre de Galata, que es de época medieval, y que habría sido la zona norte, que vigilaba la cadena, que cruzaba el Cuerno de Oro, para impedir la entrada de los barcos, una especie de punto de garita aduanera, y que posteriormente sería utilizada, como entre otras cosas, para detectar incendios. Y también, por supuesto, fuera de toda esta explicación, han quedado todos los palacios, que nos vamos encontrando, a lo largo del Bósforo, que es una experiencia en sí misma, y totalmente diferente, de la que supone recorrer el interior de la ciudad, y que nos permitiría ver, desde el Palacio de Tolón Baste, que sustituye al Palacio de Topkapi, en un momento determinado, hasta las fortificaciones, que muchas de ellas, nuevamente, nos remiten a la época de la conquista, a la época de Mehmed II, y luego, por supuesto, otras estructuras también históricas, como los muchos amanes, y algunos de ellos, procedentes de la época de la conquista, que nos podemos encontrar en la ciudad, esparcidos por toda la ciudad, y sobre todo, queda fuera de esta explicación, digamos, el tejido, el tejido urbano tan peculiar, y pese a lo turístico que es la ciudad, tan auténtico que nos podemos encontrar, que hace esta ciudad, tan condensada, con estos espacios, tan aglomerados, pero tan llenos, de diferentes cosas, de diferentes elementos, de estas varias culturas, que he comentado, y que hacen que Estambul, sea una ciudad, que como digo, nunca se acaba, pero que yo creo que incluso, para los que puedan estar únicamente un día, no deja de transmitir siempre, esta fuerte personalidad que tiene, por esta, digamos, esta intersección de culturas, que se ha ido, digamos, que la ha ido forjando, a lo largo de los siglos, y que yo creo que todavía, permanece, debajo de la ciudad actual. Bueno, yo con esto, dejaría ya la, con esto concluiría la charla, no sé si, si hay alguna, alguna pregunta, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver, que no puedo entrar, es que no me dan paso, se le ve a él, pero no se me ve, no me ve, bueno, no sé si se me ve o no se me ve, muchas gracias, Colo, por tu extraordinaria conferencia, y muy amena, que nos ha llevado a la ciudad de Estambul, hay un par de preguntas, que te quisiera hacer, ¿cuánto de romano hay en Santa Sofía, a nivel constructivo? ¿Cuánto de romano hay? Eso es. Pues, bueno, la verdad es que, Santa Sofía, pese a que, se que ha dicho que es una innovación, es una estructura que evidentemente, ve de los romanos, es una estructura que, que por una parte, sí que ve de esquemas anteriores, hay estructuras acupuladas, o con cúpulas centrales, existen en el mundo romano, y en época de Constantino, las podemos encontrar, pues desde Santa Constanza, hasta un poco después, pues estructuras como, hoy en día, San Giovanni, perdón, San Stefano Rotondo, en el caso de Santa Sofía, es una estructura que es cierto, que si se hubiese construido en Occidente, pues habría sido de, de muros de ladrillo, interior de hormigón, romano, y probablemente la cúpula habría sido de, de hormigón, como en el caso del Panteón, pero que en el caso de, de Bizancio, yo creo que por la, por la carencia de, de la arena puzolánica, que permite hacer el hormigón, se hizo sobre todo con ladrillo, y de hecho la cúpula es de ladrillo, y la propia, y la propia estructura es de ladrillo, y casi todo es de ladrillo, excepto, excepto por, excepto por el, por los grandes pilares de, de piedra que hay, que hay en el interior, y la, y la, y la cimentación, que esto es algo que por otra parte, ha permitido que esta estructura, que va variando, que tenemos que tener unas solicitaciones estructurales, poco complejas, pues se vaya deformando, que no lo habría podido hacer, si fuera de piedra, y se ha ido adaptando progresivamente a, a las, a estas, digamos, a estas condiciones cambientes, y ha llegado a nuestros días, ¿no? Con lo cual, es de origen romano, pero yo creo que precisamente lo que tiene diferente el romano, probablemente es lo que la haya preservado. Muy bien. Oye, ¿cómo, cómo crees que se podría, se podría establecer una comparación, entre el Palacio de Toccapi y la Alhambra de Granada? Sí, o sea, sí se puede establecer una comparación, eh, lo cierto es que, hombre, tienen algunas similitudes evidentes, ¿no? Al final son estructuras, que están situadas en, sobre una, sobre un promontorio, ¿no? Quizá más pronunciado en el caso de, de la Alhambra, y que además están articuladas a lo largo de patios, eh, pero yo creo que también son bastante notables sus diferencias, ¿no? Por una parte, hay que decir que, que la Alhambra, pese a lo impresionante que es, es bastante más pequeña que, que Topcapi. O Topcapi, yo creo que dependiendo de, de cuánta área se, se mida, puede ser, entre tres y cinco veces, eh, la superficie de la Alhambra. Y por otra parte, la Alhambra es un edificio que se va construyendo a lo largo de los siglos, en el cual, los patios son muy recoletos, ¿no? Están, las estructuras, están siempre cercados por, 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 por arcadas, ¿no? Y van, concatenándose a lo largo del tiempo, mientras que en Topcapi, pues digamos que es una estructura, que aunque se hace, aunque sigue construyéndose a lo largo de los siglos, en realidad, eh, tiene un plan, ya desde el principio, ¿no? Entonces, y es una estructura que, quizá, sea más lujosa, eh, desde el punto de vista de la calidad de los materiales, pero yo he de decir que, que, y también es más, más grande, o sea, los patios son más impresionantes en su tamaño, pero yo he de decir que, que la, la Alhambra me parece, me parece un edificio más inventivo en lo, en lo decorativo, y yo creo que, eh, pese a la menor escala, también más impresionante, presente por, porque tiene una condición más laberíntica, que Topcapi, pues, pierde, ¿no?, debido a, a su escala. Pues, muchas gracias, Poldo. Después de la contestación de nuestra conferencia, el día de hoy, eh, quiero transmitir unas breves palabras, no de despedida, sino hasta luego, de la primera parte de este ciclo de ciudades y arquitectura, en la que hemos disfrutado de la personal visión, que sobre las ciudades de Venecia, Berlín, Atenas, y Estambul, tan magníficamente nos han expuesto a los arquitectos, Patricia Di Monte, Belén Gómez, Enrique Canó, y Koldo Luz. Quiero desde aquí agradecer la colaboración de la Fundación Ibercaja, en el desarrollo de este atípico ciclo, condicionado por las restricciones de la movilidad, y reunión derivadas de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia de la COVID-19, y de una manera especial, mi más profundo agradecimiento a Inés González, directora del Patio de la Infanta, que he introducido de manera excepcional a los cuatro oradores de esta primera parte del ciclo que concluyo hoy. Asimismo, como no, extiendo este agradecimiento a los arquitectos Ricardo Marco y Ramón de Bambó, y al historiador del arte Carlos Huil, imprescindibles y efectivos coordinadores que han hecho posible este ciclo. Y, como decía al principio, digo hasta luego, pues les emplazo a todos ustedes a que continúen con nosotros y con nuestros arquitectos divulgadores, para disfrutar de los paseos urbanos que podremos ver en febrero de 2021, visitando las ciudades de Londres, Florencia, Granada y Ámsterdam. Por último, quiero mostrar nuestra satisfacción a todos ustedes por la asistencia desde sus hogares a estas conferencias telemáticas, que mucho me temo será el medio por el que veremos la segunda parte del ciclo que nos ocupa. Ojalá se supere la grave incidencia que en nuestras vidas está marcando el coronavirus y que en el futuro tercer ciclo podamos volver a juntarnos presencialmente en las magníficas instalaciones de la Fundación Ibercaja en el patio de la Infanta. Muy buenas noches a todos.